Kate Winslet se congeló y cogió hipotermia con agua gélida del Atlántico mientras buscaba desesperadamente a Leonardo DiCaprio en Titanic. Normal, yo también me congelaría por Leonardo DiCaprio. Hoy en Escenas Difíciles de Rodar En Titanic, filmar todo ese naufragio en el barco fue una locura y casi milagroso que solo ocurrieran uno o dos accidentes durante toda la grabación. James Cameron se gastó una fortuna en seguridad. Había contratado un equipo de vigilancia, de médicos, de enfermeras, por lo que pudiera suceder. Pero nadie contaba con Kate. Kate Winslet se quiso hacerla valiente. Así que mientras grababan la escena donde Rose busca a Jack en el barco, Kate fue de los pocos actores que se negó a ponerse un traje térmico. Y no sé si fue por comodidad o por valentía, pero el caso es que no se lo puso. Pero claro, lo fuerte es que en la escena el agua que entra en el barco es agua gélida del Atlántico. Rodaron esto justo en la entrada de Rosarito Beach. El agua estaba putamente fría. Por eso en el momento en que Kate se zambulle en ella, no puede reprimir el escalofrío. No es fingido. Grabando la escena, Kate cogió hipotermia y tuvo que estar varios días fuera del rodaje descansando. Ella fue avisada, pero claro, a Kate Winslet le va la marcha. Porque se ve que en Avatar ha vuelto a hacer lo mismo rompiendo el récord estando debajo del agua. En Titanic hay muchísimas más de estas curiosidades. Si quieres saber alguna más, déjamelo en los comentarios. Y por cierto, no sé tú, pero yo creo que Jack sí cabía en la tabla. ¿Decero mes o no?